¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿¡Giddy up! No, no 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 no! ¡Sling over! ¡Vamos! ¡Sín! ¡Vamos! ¡Vamos! чет que es easy part, mira,THAT'S THE EASY PARTIO ya,you look natural ok,standa pa'lito mame hay que behave,em no automátic they're well behaved and well trained and everything sensitive mouth but you need to lead them ok,don't be afraid to pull to pull it back just a little slow down or from the sides if their side goes you need to pressure him a little bit para mostrarle a quien es el líder ¿Quieres poner la voz con la señorita y la señora? Tarzan, no, where Tarzan go Hey, you need to pay attention, cowboy Huq y Rene ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!